Hola, me llamo Stephen Brewer, soy un contador público certificado, especialista certificado en resolución de impuestos. Yo manejo una firma de preparación de impuestos y de solución de problemas de impuestos en Phoenix, Arizona. La pregunta de hoy es, ¿no he pagado impuestos sobre mis ingresos por un tiempo? ¿Hay algo que necesito saber? Pues lo primero que tienen que saber es que esto es muy serio y lleva castigos muy, muy graves. Posiblemente más del 50%. Así que lo primero que necesitas hacer es hacer sus pagos a tiempo. Segundo, tienes que buscar ayuda, porque definitivamente esta es un área de leyes de impuestos que usted no quiere resolver así solo. Hay tantos tropiezos que el único consejo que puedo dar es que lo animo a que busque ayuda experimentada y hágala hoy, porque literalmente le está costando muchos dólares cada día que pasa. Si quiere que resolvamos este problema, con gusto lo haremos. Por favor, llámenos en cualquier momento. De nuevo, repito, es un problema relacionado con las leyes de impuestos y necesita alguien con experiencia en esta área. Si desea que lo ayudemos, aquí estamos para usted. Por favor, llámenos al 480-907-6644. Que pase este buen día. Hola, me llamo Stephen Brewer. Soy un contador público certificado, especialista certificado en resolución de impuestos. Yo manejo una firma de preparación de impuestos y de solución de problemas de impuestos en Phoenix, Arizona. La pregunta de hoy es, no he pagado impuestos sobre mis ingresos por un tiempo. Hay algo que necesito saber. Pues lo primero que tienen que saber es que esto es muy serio y Eva Castillo.